Oración por la Salud En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor y Dios mío, hoy me acerco hasta Ti con dos grandes intenciones en mi corazón Primero, y como es debido, hoy quiero darte gracias por todas las cosas maravillosas que Tú haces en mi vida Gracias por ser mi amigo, mi proveedor y mi constante compañía Qué hermoso es poder vivir cada nuevo día, en medio de la paz y la certeza que sólo se encuentran bajo el abrigo de Tu manto protector También elevo esta oración honesta y esperanzada para pedirte por mi salud y por la salud de todos mis seres queridos Pues Tú, mejor que nadie, conoce nuestras batallas y nuestras necesidades Por favor, conviértete en el poderoso escudo que nos libre y nos proteja de todo mal Padre amado, hoy te pido que pases Tus manos sanadoras por nuestros cuerpos Dándonos la fortaleza y la vitalidad para poder superar toda enfermedad, malestar o debilidad Permítenos conservar un buen ánimo aún en los momentos de dolor Danos la aceptación y la sabiduría para comprender que aunque algunas cosas no estén saliendo bien Siempre hay un camino por recorrer Que tus planes son perfectos y que en tu voluntad siempre encontraremos paz y felicidad Te pido también por todas aquellas personas que hoy claman a Ti por sanación Especialmente por los niños, por las madres y por todos aquellos que aún tienen misiones por cumplir en este plano terrenal Bendito Dios, gracias por escuchar mi oración y por atender mis súplicas Por favor, concédenos la gracia de la fe y haznos guerreros en Tu amor Respáldanos en la duda, sana nuestra alma, ten misericordia y permítenos ser un humilde pero dedicado instrumento de Tu obra Señor, pongo en Tus manos mi vida, la vida de mi familia y todos nuestros planes Por favor, bendícenos, protégenos y ayúdanos a encontrar aquello que requerimos para ser felices Amén 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 Gracias por ver el video.